Muchísimas gracias por sus intervenciones. Creo que hablamos clarísimamente el mismo lenguaje, tenemos el mismo interés. Es cierto que nuestra organización ha participado, y lo señalaba anteriormente Luis Cayo, el proceso de preparación de este proyecto prelegislativo ha facilitado, ha permitido la participación de las organizaciones sociales. Nosotros hemos estado en todo momento con los anteriores ministerios que han elaborado este proyecto, con la comisión de codificación, y creo que hemos tenido siempre una referencia y una deferencia, casi voy a decir mejor, de acceso posible al texto, que en buena parte responde efectivamente a algunas de nuestras pretensiones. Ciertamente es perfeccionable. Contesto a algunas de las cuestiones que planteaban ustedes. A ver, respecto del Grupo Ciudadanos, señalaba el tema de las fundaciones tutelares. Para nosotros no será difícil. Nosotros venimos ya planteando un modelo de ejercicio de la tutela que está en el modelo de apoyos. Hemos venido adelantándonos esto porque somos conscientes de que la convención está vigente, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, lo dice el artículo 10 de nuestra Constitución en cuanto al Tratado de Derechos Humanos, lo dice el artículo 96, y por tanto ha estado vigente desde el primer momento y hemos procurado adaptar nuestra forma de trabajo a la misma. Por tanto, para nosotros no va a ser problemático. Además, hay algo muy importante que me viene bien la pregunta de ustedes para señalar. La exposición de motivos establece que la actuación judicial en adelante, la oficina judicial, tendría que funcionar de manera diferente. Pone un ejemplo muy gráfico. El juez tendrá que trabajar a partir de ahora en un modelo de mesa camilla, digamos, en un modelo en el que el juez no es la única autoridad que establece una decisión sobre la persona, sino que para determinar la decisión se arbitra de todos los informes posibles, de toda la información posible. Es un modelo que no es tan extraño en nuestro procedimiento judicial. El juzgado de menores, por ejemplo, el juez al dictar una resolución tiene un informe del pedagogo, del trabajador social, del psicólogo, que cada uno de ellos le está diciendo algo sobre la persona. Pues bien, así ocurrirá después cuando haya que adoptar modelos, cuando haya que adoptar apoyo respecto de este tema. Y eso, en parte, incide en algunas de las cuestiones que nos han planteado anteriormente. La participación de las organizaciones sociales será fundamental. Hemos propuesto en ese sentido, en algunas de las enmiendas que hemos planteado, que siempre se tenga en cuenta no solamente –lo señalaba, me parece que era el Grupo Parlamentario del Partido Popular–, no solamente sean los informes del médico forense, como hasta ahora se realizaba en la práctica los procedimientos de modificación de la capacidad, sino que el juez, a la hora de determinar los apoyos, tenga en cuenta otra serie de informes que le aporten colaboración respecto de cuál es la situación de la persona. Los servicios sociales, por ejemplo, la indicación de los servicios sociales municipales, de barrio, que le dicen cómo vive, qué está, cuáles son sus apoyos naturales, cuáles son sus apoyos voluntarios. Las organizaciones sociales, en nuestro ámbito, estamos prestando un apoyo casi total a las personas y, por tanto, sabemos más de las personas de lo que puede saber el juez en unos minutos. Por tanto, si esa aportación el juez está abierto, es permeable a recibirla y, por eso, a dibujar con eso la resolución que la persona precise a ayudarle a establecerla, creo que haremos mucho más en el servicio, avanzaremos mucho más en el servicio a las personas. Eso tiene mucha relación con lo que señalaba también Albert Boadella respecto de este planteamiento, porque soy absolutamente sincero con ustedes. Durante esta semana han surgido algunos comunicados de asociaciones de magistratura, por ejemplo, cuestionando la necesidad de la aplicación de la ley y los plazos legislativos, los plazos para su aplicación. Creo que la ley establece, el proyecto de ley, establece una disposición transitoria algo insustancial, algo, perdón, lo diría al contrario, algo sustancial, algo innegociable, y que es a partir del momento en que entra en vigor la ley, las disposiciones legales, las regulaciones anteriores, todas deberán ser interpretables con el arreglo de los principios de la ley. Sería absolutamente contradictorio que, entrada en vigor este planteamiento con la aplicación del artículo 12, se siga considerando la tutela como lo era anteriormente. Necesariamente el juez tendrá que poner en su cabeza la consideración de la modificación del paradigma que supone esta aplicación. Y las alarmas que se están produciendo respecto de la aplicación, es obvio que será necesario que el Ministerio de Justicia adopte mayores medios, le facilite al juez que pueda tener tiempo necesario para realizar estas actuaciones con la calma precisa. Pero entiendo que lo que no se puede es dar lugar a una prórroga en el plazo que al final haga inefectiva la disposición legal. Facilitemos los medios, procuramos que efectivamente el juez, la oficina judicial pueda realizar esto adecuadamente, pero también facilitemos que las personas con discapacidad puedan arbitrar sus propios apoyos, no pasando siempre por el juez, con lo que disminuirá mucho el número de procedimientos judiciales que se realice en este sentido. En este planteamiento también, y agradezco las aportaciones también, lógicamente, del Grupo Parlamentario Vox, señalar que a nosotros siempre nos parece injusto la generalización respecto de la discapacidad. Hablar de los discapacitados o cosas parecidas es absolutamente injusto, no es adecuado, porque cada persona con discapacidad es tan distinta como cada una de las personas de las que estamos en esta sala. Por tanto, esa es una de las ventajas que supone ese modelo de apoyo. Habrá que ayudar a Antonio, a Irene, a Carmen a tomar sus decisiones de una forma diferente a cada una de ellas. Esa será la solución, eso es lo que se está intentando buscar. No va a ser, por tanto, la llave no va a ser realizar una demanda de un procedimiento de incapacidad, sino decirle qué es lo que tú necesitas. Lo podemos solucionar mediante un acta notarial, mediante un documento en el que tú designas fulanito como apoyo para que te ayude en una gestión administrativa, etcétera, etcétera. Y, por tanto, se abre un abanico de posibilidades que va a estar en relación con las posibilidades de la persona. He intentado contestar algunas de las cosas ya, prácticamente algunas de las cosas que me han dicho también. Señalaba también el Grupo Parlamentario Socialista ese tema de la participación. Ciertamente, nosotros estamos muy orgullosos o estamos muy agradecidos a la posibilidad de participación que se nos ha dado. Y tengo que ser justo, viene incluso desde los gobiernos anteriores. El proyecto de ley nace, efectivamente, si no recuerdo mal, con el tiempo del anterior ministerio. Y la Comisión de Codificación, con un criterio absolutamente técnico, ha trabajado y no ha permitido recibir nuestras aportaciones, nuestro hálito, nuestro ambiente. Y esto creo que se ha volcado en la ley. Que la ley es perfeccionable, sin duda. Como decía antes, lo tienen ustedes ahora en su mano la responsabilidad de que sea aún más perfecta de lo que es, sin duda. Que generará una situación de inseguridad jurídica para muchos intérpretes, como en parte decía también el Partido Popular, pues seguro. Cambiamos de paradigma, cambiamos de aplicación práctica. Los procedimientos no van a tener el sistema que hasta ahora venía establecido, pero la ley es cambiante, la vida es cambiante sustancialmente. Y la vida de las personas tiene que ser modificable también y tiene que adaptarse a esta nueva situación. Muchas gracias, señor Recover, a usted y a las asociaciones que representa por su comparecencia y por la asociación.